aquí hay un par de matas de mi madre de jardín aquí estamos con una tacita de café en el campo la montaña, provecho un palito de gandules escríben el salto de la cama el salto de la mañana el salto de la ciudad la montaña el salto el salto el salto la montaña el salto el salto el salto Y aquí está mi madre maniática Y aquí está jugando con sus bombillas, mira que bulos que tiene, ay mi madre maniáticos ya Y aquí está jugando con sus bombillas y las marcas de agua Y aquí está jugando con sus bombillas Y aquí está jugando con sus bombillas bueno aquí estamos, cuñao, asiste, cortando un par de hojas para hacer pasteles vamos a hacer unas cajitas y con un cuchillo vamos a hacer una cajita ya con lo que quede lo bajamos en un poquito bien en un poquito y en un poquito así quedaría Aquí tenemos achote Voy a echar algo Para que cambie de color Miren cómo está eso ¿Me vas a terminar? Si el colorcito me quedó ¿Quién sabe que si abren un pastel Y sale blanquito es que no hicieron este procedimiento De la achote Porque la achote le da color Lo coja martiguando ahora Se martigua Con una más para que coja el procedimiento completo Se martigua para que la hoja no se palta Cuando se doble ¿La coja está limpiando? Si Entonces ahora vamos para allá Que haga un pastelito Así es que también munguita Y no se parte cuando doble Camina La masa La carne Se envuelve Y se amaja Esto es cordón Se abre Este es un ejemplo Este es un ejemplo Le damos dos vueltas Y lo amajamos Y ya queda listo Para cocinar ¿Ves? Ya ahí narraron Como es Este es un ejemplo Esto es rápido Y así queda Y lo ponés Ya está listo para comer ¿Lle cordero? Aquí hierro Ya está Ya está ¡Suscríbete al canal!